Horóscopo de Escorpio para hoy, lunes, 29 de julio de 2024. Tu pareja tenderá a rebajar el clima de tensión que ha imprimido a la relación en los últimos días. Aunque seguirá en sus 13, sus exigencias se suavizarán. En los próximos días dedicarás todos tus esfuerzos a progresar en el trabajo, porque te preocupa tu bajo nivel de ingresos, algo que hasta el momento no había sido importante. Si alguien te pide consejo en un asunto de corte sentimental, trata de mantenerte al margen, porque no tienes todos los datos para emitir un juicio justo. Recuerda entrar en videntes.com donde tienes disponibles a las mejores videntes para hacer tus consultas y suscríbete a nuestro horóscopo diario.